Con el fin de garantizar paz y tranquilidad en estas fiestas de Navidad y fin de año, la Policía Nacional realizó el banderillazo de las fuerzas policiales que trabajarán de cara a la protección de las personas, familias y comunidades. Asimismo, se refuerzan los planes de seguridad en mercados, paradas, terminales de buses, barrios, centros de actividad comercial y en las principales vías del país para prevenir los accidentes de tránsito. En el municipio de Santo Tomás, Chontales, se inauguró un moderno centro de atención a la ciudadanía, dedicado a la memoria del capitán Miguel Valtodano. Cuenta con 16 trámites policiales administrativos que beneficiará de manera directa a 20.000 habitantes de esta zona del centro del país. Otro contundente golpe al crimen organizado y narcotráfico transnacional asestó la institución policial al incautar 88 kilos con 928.2 gramos de cocaína, valorados en 2.207.455 dólares, y la captura del guatemalteco Esguin Santos Cordero, de 36 años de edad, en el puesto de control fronterizo del municipio de Cárdenas, Rivas. En la semana comprendida entre el lunes 13 al domingo 19 de diciembre, la Policía Nacional capturó a 54 delincuentes, autores de delitos de alta peligrosidad en todo el país, ocupándoles 11 armas de fuego, 30 libras de marihuana, 27 semovientes, dos automóviles, cinco motocicletas y una camioneta, informó el comisionado general Sergio Gutiérrez, segundo jefe policial de Managua. La comisionada general Vilma Reyes, jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, dio a conocer a las familias nicaragüenses que en la última semana ocurrieron 896 colisiones, en las que lamentablemente fallecieron 17 personas y 35 resultaron colisiones. El reporte también señala que en el 91% de los municipios del país no se registraron personas fallecidas en siniestros viales. Con éxito se desarrolló en los 153 municipios del país el Cuarto Ejercicio Nacional de Preparación para la Protección de la Vida, que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta ante un fenómeno natural que se presenta en nuestro país. En cada escenario estuvieron los azulitos proporcionando orden, paz y seguridad. La institución logró la captura de Ricardo Gómez, autor de la muerte homicida en perjuicio del ciudadano José Espinosa, hecho ocurrido el pasado 20 de diciembre en el barrio 18 de Mayo, Distrito 5, Departamento de Managua. En la colonia Miguel Gutiérrez, Distrito 6, Departamento de Managua, la policía capturó al sujeto Carlos Eduardo Banega Salazar, de 39 años de edad, al incautarle 38 libras con 34 gramos de marihuana y 374.6 gramos de cocaína, como parte de los excelentes resultados de la estrategia del muro de contención contra el crimen organizado y narcotráfico.